¡Arriba! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡No! Había una vez un brú, un brujito de culupú A toda la población embrujaba sin ton y son Pero un día llegó el doctor, manejando un cuadrimotor Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó ¡No! ¡Ya sabía! Toda la brujería del brujito de culupú Se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu, na-lu, na-lu Se curaron con la vacu, con la vacu, na-lu, na-lu, na-lu La pata de culupú no podía decir ni El brujito le brujó y lo bocó sin besión Pero entonces llegó el doctor, manejando un cuadrimotor Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó, y saben lo que pasó ¿Qué pasó? Volaba con la luna-lu, na-lu, na-lu Los chicos eran muy buh, burros los todos en culupú Se olvidaban la lección o sufrían de esa rambión Pero entonces llegó el doctor, manejando un cuadrimotor Y saben lo que pasó ¿Qué pasó? Ni saben lo que pasó ¿Qué pasó? ¡No! ¡Todos, arriba! Todas las brujerías del brujito de culo Se cobraron con la vacu Colaba con la luna, luna, luna Se cobraron con la vacu Colaba con la luna, luna, luna Con el brujito de culo Uno y único en el culo Que se lo partió y murió Cuando el médico lo pintó Y después se marchó el doctor Animando un cuadrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Eso, arriba! Todas las brujerías del brujito de culo Se cobraron con la vacu Colaba con la luna, luna Se cobraron con la vacu Colaba con la luna, luna ¡Eso! ¡Muy bien! Buenas tardes chicos, bienvenidos Gracias por estar acá en este día tan especial para nosotros y para todos ustedes Bueno, esto es Vamos a ver cómo es Un show musical hecho en Mar del Plata ¡Gracias! ¡Gracias!